presentaron estos dos equipos el motorola one fusion 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 y el motorola one fusion plus aquí los tenemos y el día de hoy vamos a estar haciendo muchísimos unboxings y bueno la base quería empezar con estos equipos para que ustedes los conozcan y sobre todo sea una idea de cómo es que vienen hacia el interior estos equipos la gente de motorola busca seguir innovando con la parte fotográfica y pues bueno vamos a arrancar directamente con el unboxing del motorola one fusion plus aquí ustedes pueden ver cómo viene la caja ustedes lo están checando y bueno pues mientras yo estoy aquí mostrándoles todo esto y comenzando a hacer el unboxing pues ahí el doctor vidal y el primo me estarán ayudando a platicar las principales especificaciones para que estemos muy muy atentos de este producto así que si me hace los honores doctor vidal será todo un honor hablar de este motorola one fusion plus luis que tiene una pantalla total vision full hd de 6.5 pulgadas de borde a borde y también tienen una certificación de youtube signature devices lo que significa que cuenta con una gran calidad en su pantalla también tenemos carga rápida de youtube y además cuenta con hdr 10 y sonido hi-fi en sus altavos eso le va a gustar al primo no primo así es así es son bien estos miren qué tal en un procesador aquí el cheque en cheque en cheque en ya ya estamos abriendo está bonito la mano presumido está bonito muy un blanco muy brillante blanco ya hay que cambiar no está muy bonito ese color blanco nacarado preciosísimo me recuerda un poquito al píxel que le gusta más a usted doctor el blanco nacarado o el azul chiclamino te iba a contestar con otro color luis pero es la radio y no puedo decirlo luego te lo blanco te echo de menos con esta con esta onda tuya de de contestar bien doc no soy el caballero yo luis no puedo hablar así mira también quiero decirles antes de que nos desviamos de esto que trabaja con un procesador qualcomm snapdragon 730 como lo ves luis para este tipo de modelo de teléfono la vez que está bien o sea digamos que no es el máximo procesador que podemos encontrar no es un equipo que está pensado justo como para redes de ultra digamos ultra velocidad pero bueno creo que es un buen procesador sobre todo para el tema de videojuegos fotografías etcétera 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 pero si sin un buen grama media medio no o sea no tanto de los que se pegan por procesador a los de media alta de acuerdo pero trae una buena batería 5000 mil miliamperies de carga ultra rápida y android 10 con botón de google assistant especial en uno de los costados como el de bixby luís a ver cómo no a ver si no la lata no pero aquí yo la yo la verdad es que o sea digo sinceramente de amazon a google a bixby pues la verdad es que pusimos pues mejor google no digo amazon también padre pero es que si bixby yo también estoy de acuerdo con usted no soy muy fan además google el asistente de google cuenta los mejores chistes la neta si porque si como que no oye a ver también hablemos de la cámara no porque este se destaca por una una cámara trasera cuádruple con sensor principal de 64 megapíxeles y está equipado con tecnología quad pixel y night vision haciendo que las fotos se vean nítidas y luminosas con hasta cuatro veces más sensibilidad a la luz esto recuerden siempre hay que probarlo hay que revisar qué tanto coincide el papel con la foto pero motorola pues hace buenas cosas o sea hay que darle la oportunidad el primo lo está apenas haciendo el unboxing ya lo probaremos para ver qué tan buenas fotos saca y a la gente que le fascina echar selfie les cuento que la cámara del frente para esto mismo selfie o videollamada es pop-up esto significa trae pila primo sí sí trae pila échale un enséñanos cómo el pop-up aparece ahorita oigan 16 megapíxeles y usted no le dará miedo a ese tipo de sistemas porque a mí siento que mientras más mecánico sea puede fallar alguien ha tenido experiencia con esto pues teóricamente estos digamos que están certificados para que puedan abrir y cerrar no sé 250 mil veces un rollo por el estilo no o sea para el primo como 10 días con tanta selfie que hace hombre no pero están probadísimos y la verdad es que es una una de las cosas que se han estado probando ya ya lleva un rato creo que uno o dos años con distintos fabricantes pero no pega y no sé por qué porque es un buen sistema no o sea resuelve mucho esto de no no poner ahí la cámara en la pantalla bueno les estaba diciendo que esta cámara de selfie también es este de 16 megapíxeles eso ya les había hecho y cuenta con tecnología quad pixel y night vision o sea también pero sin que la cámara ocupe espacio en la pantalla lo que estamos diciendo la guarda la retrae y la saca a placer a placer el motorola one fusion plus en méxico estará disponible en colores azul blackout y blanco frost que es este que estamos viendo yo no lo veo nada mal está está bonito no es un color que a mí me guste yo no yo sí yo sí ya no sé creo que sí o sea no soy tan fan del nacarado ya es nacarado no es nacarado es frost o sea señores pero si se ve nacarado doctor quieren saber se ve medio nacarado si se ve medio nacar a ver quién lo va a vender y en cuanto en cuanto va a estar si estoy diciendo les estoy diciendo a ustedes que nos están viendo y están chateando entonces como a ver déjeme ver si 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 ah ok les voy a decir esto lo van a vender en el sitio de motorola y en at&t a partir de seis mil novecientos noventa y nueve pesito así lo pueden encontrar miren tiene su puerto su puerto de 3.5 milímetros para audífonos para que no se quejen los que no es que el sonido está como muy pensado para para youtube y para multimedia no entonces está bien que tenga su espacio vamos a configurar a configurarlo rápidamente para verlo de la cámara pop-up pop-up oye pero la verdad es que mira que le enseñen a apple porque tienen cuatro cámaras del modelo seis mil pesos y estos van a sacar el doce con dos eh hay que hay que aprender oye y no no sé cómo cómo lo estés viendo tú en tiempo real pero en la pantalla se ve muy brillosa la pantalla de muy buena calidad que tal está si bastante bien eh bastante bastante bien o sea si ahorita la verdad es que pues fue todo next 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 para para poder tener la la configuración inicial pero la verdad es que bastante bien eh oye y los dedos y las huellas que tanto odias luis se pegan o no se pega bien mira pues velo mira pues está muy bonito y además tiene ese ahí el fondo de pantalla muy aquí psicodelicón psicodelicón pues sí se ve como que se va a vender bien eh yo creo que sí a mí se me gusta creo que es una buena propuesta por el precio se escuchó usted muy moderno doctor eh que hubo que hubo que hubo vean ay vayan ese mecanismo mira te tiene que gustar ese mecanismo la verdad es que no a mí no yo yo soy yo no yo no a ver yo soy anti mecanismos porque mientras más mecanismo o sea se te cae el teléfono abierto así y eh eh mal mal deal como doctor así ¿te está gustando o no? ¡No lo tires Luis! ¡Hombre! No está viendo si se esconde la cámara porque detecta que se va a caer ¿no primo? A ver a ver a ver probamos otra vez A ver Si se esconde si se esconde como cabeza de caracol cuando vas a asustarlo A ver si sale caray A ver si sale Vamos a abrir rápidamente el otro equipo para 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 que la gente los pueda conocer que aquí aquí lo tenemos Trae su funda ¿no? Sí trae su fundilla sin albur ¿Es rígida o es como de silicón? No silicón es de silicón suavecilla Vamos a abrir rápidamente El Luis que tiene su herramienta profesional yo lo hubiera hecho con los dientes así y él así Esa también se vende ahí en el sitio es la herramienta abre cosas La herramienta Sí exacto Y ahora son clip para meterle el sim y esas cosas como si me la había yo Pues este este que estamos A ver Cuentos Cuentos doctor El One Fusion Este modelo tiene un sensor principal de cámara de 48 megapíxeles Ole Qualcomm Snapdragon 710 y una pantalla Max Vision HD de 6.5 pulgadas Aquí aquí cabe destacar que ambos casos tienen la pantalla HD Plus o sea es un poquito mejor de definición Este color me está gustando no veo que traiga jack de audífonos pero también a lo mejor corresponde con que es un un poquito más pequeño Sí aquí está Ah me lo habían escondido perdónenme discúlpenme ustedes Bueno este también tiene un botón de Google Assistant en un costado trae Android 10 cosa muy importante porque hay equipos que de repente vienen ya a estas alturas con Android 9 y eso no nos gusta y la batería también es grande es de 5000 mAh creo que le están apostando al rendimiento y productividad Este sí se llena muchísimo de dedos está cañón Sí Es que es el color también por eso el blanco aperlado nacarado es muy bonito este no sé si vengan esos mismos colores pero oye Luis para un teléfono de 5000 pesos un teléfono que tenga una batería de 5000 mAh la verdad es que es un de apeso en miliampere Pablo de apeso en miliampere exactamente de apeso en miliampere o sea viene con su funda y trae cargador nada más por casualidad primo no la aplastas así hasta parece que algo falló en la grabación o qué no te enojes oye si trae cargador qué sorpresa mira hay que agradecerle a Motorola que todavía piensa en su usuario no voy a decir más pues miren aquí la relación de aspecto es este 19 a 2 19 a 2 sí teóricamente está bueno eso me gusta y comparados y comparados Luis cómo los ves se nota mucho la diferencia en la calidad en el armado en las pantallas en qué sí se ve este más fino el plus sinceramente sí ahí está pues una gran opción en precios entre 5000 y los cuánto era 6 mil pesos 6 mil 999 espérense porque una buena oferta en una de esas un buen bajón le dan sí completamente pues bueno ahí le dejamos esta opción ya pudimos hacer aquí este este unboxing para toda la gente en radio pues equipos que se ven muy muy bien muy resistentes seguiremos comentando estos equipos en el corte de dos minutos así que ustedes quédense con nosotros les recordamos que estamos aquí en su jueves su jueves de Geeks y Gadgets regresamos aquí a su jueves su jueves de Geeks y Gadgets y en este momento estamos o seguimos viendo los dos equipos de Motorola el One Fusion Plus y el Motorola One Fusion aquí los tenemos ¿cómo los vieron? ¿cuál les gustó más en cuanto a colores primo doctor? yo soy del blanco y no es este que quiera que me anden aquí sacando partido de nada yo la verdad es que yo creo que está muy bonito es un nuevo diseño no se le pegan los dedotes y por el precio pues la verdad es que creo que el precio relación está bastante bueno ¿no? este yo creo que si lo vería cualquiera de estos dos como el celular de entrada para los niños ahí siento que ya no nos lo aventarían a la cara ¿no? si no este no viene en caja de cereal y de color definitivamente me gusta más el azul digo que si la huella se le pega y no pues da igual hombre le pones la funda o le haces así en la playerita la verdad es que están padres ¿saben qué? se sienten muy pues como que muy fuertes poderosones robustos y eso sí sí se agradece porque pues de pronto bueno ustedes vieron o sea este ya lo aventé y todo y se siente bien se siente bien no me encanta a mí no o sea el color se ve bien pero digamos se le ven aquí como una especie como de grecas ok y no me gusta y también hay como un plateadito acá en la parte de las cámaras no sé o sea como que pudo haber sido completamente blanco porque sí le da como un toque nacarado quizá no se alcanza a ver bien ante la cámara pero sí le da como ese toque ¿contra cuál estaría compitiendo Luis? jole pues yo creo que pues directamente con la serie Y por ejemplo con los de Huawei por ejemplo y pues habrá que ver ahora en cuanto a la toma de fotografías pero bueno la verdad es que son dos opciones interesantes ahí se las dejamos y ojalá que si tienen alguna duda lo dejen ahí en los comentarios para que los podamos probar y estemos ahí checando sobre todo y respondiendo todas sus dudas con respecto a esos equipos regresamos a radio estamos aquí en su jueves jueves de Geeksy Gadgets Geeksy Gadgets Muchos Muchos Gadgets con los jueves de Geeksy Gadgets con los jueves de Geeksy Gadgets